A diario nos encontramos miles de aplicaciones en nuestro celular, pero a veces no comprendemos cómo esta aplicación puede optimizar tiempo, recursos y sobre todo herramientas que nos ayudan. Vamos a descubrir un poco más cómo unos chicos de la Comuna 9 se las han ingeniado para crear aplicaciones. Siempre las utilizamos, las actualizamos y hasta las calificamos. Son pequeñas en imagen, pero grandes en información, servicios y lenguajes. Se podría decir que son universales y compatibles en sus tiendas de descarga. Así son las apps, un universo de opciones inteligentes que operan en nuestros smartphones y que se convierten en una extensión casi necesaria en nuestra rutina. Pero, ¿cómo nace una app? Bueno, hay varias cosas a tener en cuenta. Lo primero y lo más importante es validar el modelo de negocio. Eso se conoce normalmente como MVP. Es tener tu producto mínimo viable y tener pues como un modelo de negocio bien establecido alrededor de eso. Existen varios tipos de aplicativos, existen aplicativos web y aplicativos nativos que te van a permitir pues como un tipo Rappi ya es un aplicativo nativo, un tipo Uber es un aplicativo nativo que ya son modelos de negocio ya muy establecidos. Pero todos ellos empezaron desde muy abajo y el muy abajo son aplicativos web, súper básicos. Luego de tener clara la idea, el alcance y más temas de diseño y navegabilidad, se entra en la parte operativa y de construcción. Es como hacer una casa sobre planos. Y ahí ya hay que dar el paso que es el más normal a tener una aplicación o semi personalizada o una aplicación personalizada que ya son las aplicaciones grandes. Nosotros trabajamos con siete pasos en todo el proceso de desarrollo. Estos pasos nosotros los basamos en una metodología ágil de Google que se llama Design Thinking, que te permite más o menos nosotros tenemos la capacidad de crear un aplicativo móvil en alrededor de dos meses y medio a tres meses. Y en ese tiempo nosotros paso a paso le vamos diciendo al cliente, bueno, entreguenos la información básica del modelo de negocio, cómo realizas el modelo de negocio, creamos un archivo básico que es un mockup y desde ahí entonces ya definimos toda la parte de la arquitectura del servidor y hacemos toda la parte del frontend. Toda la parte de cara al usuario final se realiza con flores o se realiza en realidad aumentada y toda la parte de los servidores ya es dependiendo del modelo de negocio, la cantidad de usuarios que se tengan, la cantidad de personas que van a interactuar con la aplicación. Ante cada necesidad existe una app diseñada a medida, una opción que conecta múltiples servicios con varios diseños y finalidades diferentes. Solo hay que atreverse a innovar en ese mundo de las apps.